Si usted vive en algún punto de América Latina y ha vivido unos suficientes años, coincida con nosotros en este diagnóstico. Este territorio ha vivido diversas crisis económicas, políticas, sociales. Y esas mismas crisis han sido contadas hasta el hartazgo por los medios de comunicación. Sin embargo, ese relato elaborado por los medios nunca nos han logrado por explicar por qué sucedieron esas crisis o por qué o cuándo iban a llegar las mismas. Sucede que justamente esos grupos de poder concentrado tienen sus favores dentro de lo que tienen que ver con los grupos de poder económico, los grupos de poder político, los grupos de medios de comunicación. Es por eso que en este ciclo lo que queremos empezar a hacer es el relato desde nosotros mismos, desde nuestros propios movimientos sociales, desde nuestros propios vecinos, desde nuestros propios intelectuales. Once citas tenemos por delante, que serán los once capítulos en los que está dividido justamente América Latina piensa la cuestión del desarrollo. En este primer capítulo vamos a pensar la crisis global. Algunos hablan de la crisis del capitalismo, otros mencionan quizás que se trate de la crisis de un modelo que se ha transformado netamente en destructivo y otros, quizás los menos, hablan de una crisis civilizatoria. América Latina piensa. En este primer capítulo vamos a desarrollar la crisis global. La crisis global. La crisis global. Vivimos la crisis más profunda y prolongada del capitalismo desde la del 1929. No es una crisis cicla tradicional de la cual el capitalismo se recupera aún con retrocesos. Es una crisis más estructural de la cual no se ve el horizonte de superación. Antes la competencia era insuficientemente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora bien para elegir, además de los productos nacionales, los importados. El objetivo inicial del neoliberalismo era desregulamentar, sacar límites para que el capital circulara libremente, con la idea de que la libre circulación de capital retomaría la inversión económica y con eso todos ganarían. No fue lo que pasó. Liberado de trabas, el capital no se ha dirigido hacia la inversión productiva, sino hacia la especulación financiera, donde gana más. Para que tengas una idea, si tú sumas el Producto Interno Bruto de la humanidad en su conjunto, que es el sector real de la producción, la cifra es más o menos 60 trillones de dólares. Pero si tú comparas con la especulación financiera, tú tienes que en los mercados sobre el mostrador se transaron el mismo año 700 trillones de dólares. Y ese capitalismo está generando dinámicas y prácticas que hace algunos años eran marginales. Eran, como decía Marx, hablaba del capital ficticio. Pero para Marx la especulación y el capital ficticio eran anomalías del sistema. Ahora esas anomalías constituyen el centro de gravedad del sistema. Todo el sistema orbita alrededor de este agujero negro que es la especulación financiera. Entonces, el grueso de la plata está acaparada para la especulación financiera y no a disposición de la producción de bienes o de la producción de empleos. Si no se quiebra la hegemonía del capital financiero bajo su modalidad especulativa, será muy difícil retomar un nivel de desarrollo económico sostenido. Entonces, en Europa y también en los Estados Unidos, ha habido una enorme inyección de recursos financieros, no para recuperar el aparato productivo, no para salvar a los propietarios de los departamentos o pisos, como dicen en España, sino para salvar a la banca y a los banqueros, al capital financiero transnacional. Y esa enorme cantidad de recursos que no ha podido ser canalizada hacia el aparato productivo que está en crisis, lo que ha hecho es seguir manteniendo las presiones especulativas. Y así tenemos que no sólo hay una demanda de bienes importantes como el petróleo, los cereales, para atender determinadas necesidades de los seres humanos, la energética o la alimenticia, sino que hay una demanda especulativa. Gran parte de las inversiones o de las actividades comerciales vinculadas al petróleo, a la minería, a los cereales, a los alimentos en general, está vinculado a la especulación. Yo más bien tiendo a pensar que la dimensión de crisis es un aspecto secundario. Yo creo que vivimos más bien un tiempo de expansión acelerada del capitalismo, es decir, de desarrollo del capitalismo. Entonces, cuando nosotros, los países del sur, estábamos en crisis, no había crisis del capitalismo, sino que las crisis de los del sur eran parte de esas dinámicas esperadas de quienes perdían en el contexto del desarrollo global. Ahora, sorpresivamente, cuando después de muchas décadas la crisis es en los países del centro, es en los países industrializados, esto se toma como una crisis de todo el capitalismo. Pero si nosotros vemos qué sucede en Asia, qué sucede en América Latina y en buena parte de África, ustedes van a ver altas tasas de crecimiento económico en muchos países, expansión de la inversión entre estos países, crecimiento del comercio. Está expandiendo a territorios donde antes no había este tipo de relaciones de producción. De hecho, primero todos los territorios que eran parte del bloque soviético se han privatizado y han entrado en una dinámica capitalista en muchos lugares salvajes. China también está en un proceso de industrialización y de crecimiento capitalista intensivo y en la medida en que crece China también lo está explotando de manera más intensiva, África y América Latina. De 2008 para acá, seis años, la desigualdad en el mundo creció. O sea, la riqueza de los más ricos aumentó. Lo que ha habido, si acaso, es una profundización de los rasgos más depredadores del capitalismo. Hoy en día lo que estamos es ante problemas que genera el modo financiero de acumulación y ante ajustes que tienen que hacer para continuar en ese mismo modelo. Entonces, lo que estamos viendo este rato es un enorme incremento de las actividades especulativas que han permitido sostener los precios de los comodities de nuestras materias primas, petróleo, minerales y alimentos altos. A esto se suma la presión derivada de la demanda de los nuevos centros de poder emergentes que estamos hablando, China la cabeza y también la India y algunos de los otros países que conocemos como BRICS. Eso no se puede decir que el capitalismo está en crisis. Estamos en crisis nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez más descargan sobre nosotros las consecuencias de lo que se llama acumulación por desposesión o por despojo o acumulación por robo. Bueno, el capitalismo está no solo en crisis, sino está en la crisis más profunda de su historia. En ninguna otra crisis anterior, tomemos las dos más grandes del último siglo y medio, la de 1873, 1896 que duró 23 años y la crisis de 1929 que termina con la Segunda Guerra Mundial, ninguna de esas dos crisis tenía la combinación, la articulación de elementos tan graves como la crisis del agua, la crisis del petróleo, el tema del cambio climático, la financiarización de la economía y su impacto recesivo. Es decir, hay un conjunto de situaciones que demuestran que realmente estamos en presencia de algo absolutamente único. Por eso yo creo que es una crisis civilizatoria. Es la crisis de la civilización del capital más de la crisis de un modelo de organización económica. Ya no comparto el punto de vista de la disfuncionalidad y la contradicción. Ahora el capitalismo utiliza la crisis para asegurar la regulación del sistema. Por eso aparece en el escenario otra crisis que es más profunda y es así, es disfuncional y tiene que ver con la vida misma. Tiene que ver con las condiciones que garantizan la sobrevivencia de la vida humana sobre la Tierra. La Tierra Tanto hablo de crisis multifacéticas, de crisis sincronizadas, de crisis además que están produciendo cambios muy profundos y ahí tenemos entonces una crisis ambiental innegable, indiscutible, tenemos una crisis energética, tenemos una crisis alimentaria y por supuesto una crisis económica y social. Tal vez la primera vez en la historia nuestra, en la historia de la especie humana que nuestras actividades logran alterar cosas muy grosas como el clima. Hoy en día lo que sabemos es esto, está ocurriendo, es responsabilidad principal de la actividad del hombre y es un proceso de cambio global, paulatino, sobre el cual podemos llegar a intervenir para modificar de alguna manera, pero que ya inclusive ya hay algunas consecuencias que va a ser imposible contener por lo que ya hay hecho. Internamente uno vive con dos escenarios permanentes, un escenario más fatalista y un escenario deseado. El escenario que yo veo de futuro como tendencial, si uno no hiciera nada, es un escenario muy tecnológico, muy avanzado, de mucha exclusión y mucha inequidad en el planeta. Para personas de sacrificio en el planeta ya las está viendo, el escenario tendencial es ese. No parece ser una crisis de agonía, parece ser más bien una crisis de resurgimiento de un nuevo monstruo, que puede depredar ecosistemas, debilitar regímenes democráticos, violar derechos humanos, negar la posibilidad de la diversidad como elemento constitutivo de la vida. El producto bruto interno, total del sistema económico mundial, aporta como 80 millones de millones de dólares. El excedente no llega al 10%, que es el excedente que se acumula. Entonces, hoy, si el objetivo del sistema está organizado en acumular, producir excedente económico, de esos 80 millones de millones de dólares al año, cerca de como 8 son excedentes, que son disputados por los que tienen el poder de acumular, que son los capitalistas. Bueno, simple, de estos 8, 3 son aportados por el petróleo. Eso es importante, porque para la lógica del sistema y modo de producción hegemónico de hoy, no tener, sustituir el petróleo significa no tener los 3. Hay que, por tanto, hacer más trabajo, más capital, que es trabajo acumulado, para producir lo mismo. Pero eso es lo que se construye social históricamente. ¿Es pensable una u otra? Sí es, claro, porque los recursos están ahí. Las tecnologías son capaces de ser desarrolladas. El problema es, ¿qué sistema hegemónico, político y económico va a mediar esa transformación? Esta crisis hoy podemos ver claramente que es una crisis del capitalismo, pero también del modelo civilizatorio, que ha potenciado el capitalismo. Por crisis civilizatoria me refiero a este patrón civilizatorio de asalto permanente al resto de la vida, esa visión antropocéntrica, patriarcal, que termina siendo igualmente eurocéntrica, racista, etcétera, etcétera, de una pretensión de poder asaltar, controlar, someter, crecer, crecer, crecer. En cada diario, en cada noticiero, en cada discurso de un político, de un empresario, el único tema es el crecimiento del PIB. El PIB es un indicador, ya lo dijo su propio creador, Simon Kuznets, cuando lo creó en la década de los 80, dijo que de ninguna manera este indicador se puede utilizar para entender el progreso de una nación. Un indicador absurdo en que lo positivo y lo negativo se suma igual. Entonces, lo absurdo es, además, en esta macroeconomía, que en el fondo la destrucción del patrimonio se contabiliza como aumento de ingresos. Haga usted eso en una empresa y quebra en la semana siguiente. Pero, sin embargo, en la macroeconomía es legítimo. Si yo arrozo todo en un bosque, que es patrimonio, es aumento de ingresos. O sea, la medida, en el fondo, el absurdo es que mientras más ingresos tengo, más pobre estoy quedando. No hay duda alguna de que el sistema de producción más eficaz es el capitalismo. Que esta lógica de producción de ciencia y tecnología propia de esta sociedad no tiene comparación alguna con ninguna otra forma de conocimiento. Pero depende de conocer para qué. Si el conocer es para encontrar, para someter o para tener rendimiento, no hay nada comparable. Si se trata de conocer para vivir, para armonía, para equidad, para democracia. Entonces, obviamente, esta pretensión de esta forma de conocimiento y este preconcivilizatorio como la respuesta ya. Es un modelo de organización económica, pero organización social, relacionamiento de la sociedad con la naturaleza y el medio ambiente. Todo eso es lo que está en crisis y por eso es que realmente es muy difícil ver de qué manera se va a poder salir de esta crisis sin, al mismo tiempo, empezar a salirse del capitalismo. Y mercantilización creciente de absolutamente todo, llegar hasta los últimos rincones, a los códigos de la vida. Llegar a convertir la biodiversidad o la capacidad de absorción de los bosques en mercancía. El extractivismo, en ese sentido, es una categoría que tiene la capacidad como para iluminar los distintos aspectos de la crisis civilizatoria que hoy atravesamos como sociedad. Por un lado, porque ilumina lo que es la crisis ambiental a nivel global. Por otro lado, porque también da cuenta de la crisis más ligada a la forma de neoliberalismo y las luchas sociales que conlleva el mismo. También porque nos ilumina acerca del esquema multipolar que hoy emerge en el mundo contemporáneo, sobre todo a raíz de una potencia como China, que tiene cada vez más un rol central. Y todo ello, todo este conjunto de crisis a la cual habría que sumar la crisis financiera, puede ser vista o el extractismo es una ventana privilegiada para ver estas distintas dimensiones de la crisis. El destino del agotamiento y de la crisis ecológica global nos tocará a todos y va a tocarlos de manera más dura a los más pobres. Y la lógica del comamos y bebamos que mañana moriremos está tan instalada tanto en los esquemas desarrollistas de izquierda como en el corazón mismo de la brutalidad del capitalismo. Si seguimos así, pues obviamente alcanzaremos el desarrollo. Ese social que hoy le sostenta a Morales son los nuevos hijos de este país. Entonces hubo que apoyarse en gran medida hasta ahora en la exportación de productos primeras, la exportación mineral. Hay territorios donde ni los neoliberales se propusieron entrar y el gobierno lo está haciendo a la fuerza ahora. No en el sentido de los ambientalistas que tienen su celular Blackberry. Ideológicamente hay gobiernos progresistas, pero desde esta mirada no se diferencia mucho. Las rondas campesinas estamos cruzando por una situación bien difícil. No en el sentido de la situación. La construcción del socialismo Es para nosotros razón de vida, impulso ideológico No se trata solo ya hoy de un impulso político, moral, ético, ideológico Se trata mucho más que eso de salvar la vida en este planeta Porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista El modelo consumista que desde el norte Han impuesto al mundo Está acabando con el planeta Tierra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!